sigue el clima raro y extraño en bogotá un sol increíblemente fuerte que ya para esta época debería haber bajado debería haber alguna nubosidad pero no no hay nada de nubes y sin embargo parece que se crea una capa de smog como no muy alta de manera que nos permite ver el cielo con con toda claridad permite pasar el sol pero es que eso nos calienta más me estás escuchando un podcast de la liga punto efe m este es el siglo 21 es hoy del primero de febrero y deje de oír el robot que pasó debe estar sonando eso espero voy a continuar con el podcast de hoy con el episodio que dejé de oírme y voy a contarte que ayer me sorprendió ver a no ahí está y está sonando ayer me sorprendimos ver una promoción como sería promoción no una exhibición mejor así lo digo más correctamente y mira el señor ciego que va a mi lado va mucho más rápido que yo ese es curioso voy a caminar más rápido estoy siendo muy lento esto es una señal de advertencia él no ve por dónde va iba caminando más rápido que yo bueno a ver a ponerme un poco más energético al caminar no pero es que me quedo sin aliento para contar las cosas que tengo que contar sobre un teléfono que vi que es android y es un teléfono marca avió pensé que se escribía como avión pero no porque no tiene n pero en cambio tiene doble uve que no es una doble uve son dos letras v mira aquí hay una un tour de turistas en bicicleta no sólo se puede pasar al lado del día turístico que también va en bicicleta y deje obviamente por curiosidad bueno el teléfono que vi el avió es un teléfono con android y la atención es que tenía la apariencia como como de un teléfono tradicional un smartphone normal de los comunes y corrientes para esta época de nuevos recientes digamos que de alguna manera se parecía a un iphone pero un poquito más ancho y con una cosa que me llamó mucho la atención que fue una antena telescópica como los es como los radios de transistor cuando yo era niño así que pedí me deja ver por favor su teléfono y era una vendedora en realidad una promotora dijo sí claro mira y me mostró el teléfono con todos los detalles y me llamó muchísimo la atención que la antena telescópica en realidad es para ver televisión y abres la antena abres no como que la prolongas y con eso puedes captar televisión de tdt televisión digital terrestre puedes ver los canales de televisión en ese teléfono sin necesidad de tener datos es decir no necesitas una aplicación no necesitas bueno si una aplicación que la del televisor pero no necesitas una aplicación con suscripción de datos no necesitas registrarte lo que arte no necesitas pagar ningún servicio extra porque es televisión abierta son los canales de televisión de de señal de tdt señal digital terrestre el nuevo tipo de televisión que en méxico creo que ya hicieron el apagón en españa ya lo hicieron hace bastante el apagón analógico para pasarse todos a la televisión digital terrestre en mi país están conviviendo los dos sistemas televisión digital terrestre y televisión análoga pero hay hay los suficientes canales como para ver a ver por ejemplo podrías ver un partido de fútbol claro los perros es que no puedes ver nada grabado tienes que verlo en el momento en el que lo están transmitiendo pero me pareció una gran idea de una gran utilidad tener la televisión el sintonizador el televisor en el teléfono celular y el hecho de tenerlo en el celular hace por supuesto que sea portable portátil la pantalla es buena se ve muy bien y me llamó la atención el costo teléfono que para no para hacer un teléfono smartphone es barato cuesta 360 mil pesos es decir unos 100 euros totalmente libre es decir lo puedes poner lo puedes afiliar al sistema que quieras al proveedor de telefonía que quieras y ya está eso es lo que quería contarte hoy hay un teléfono por lo menos vi uno pero me abre la posibilidad de ver televisión de otras maneras gratis eso es súper bueno me encanta eso eso es lo que quería contarte hoy es sergio solís desde españa me dice en el chat de la aplicación locutor como me dice sergio lo de la tdt en españa ha sido de chiste no te entiendo sergio qué significa de chiste que se ríe uno no sé bueno le ahora aparte quiero decir que me he encontrado con entré al trabajo entre la sala del café aunque yo ya me había comprado un café afuera que traigo en la mano y es una cosa muy curiosa acabo de entrar y encontrar que en la sala de cafetería donde normalmente están las sillas y las mesas no hay nada de eso de hecho quitaron el adorno que había de una media vaca había un adorno lo quitaron quitaron todo eso está la máquina de café de comer costumbre y ahí no me lo vas a creer un billar un billar de paño rojo y yo que la semana pasada estuve buscando las cosas que los no sé buscando en un par de billares y es una cosa curiosa porque cuando volví a oír el episodio en el que estuve buscando en los billares para identificar cuál era el que aparecía en el libro del ruido de las cosas al caer caí en cuenta de que en esos billares solamente vi mesas de billar con paño verde y con paño azul y en la portada del libro apareció una figura de un hombre jugando billar en una mesa con paño rojo pues bueno la que pusieron aquí en mi trabajo es de paño rojo pero no hay a no esperate más precisiones esta es de billar pool esta es una mesa de pool porque tiene agujeros en los extremos tiene seis agujeros bueno no son seis extremos pero en los extremos largos hay tres agujeros y hay un triángulo con el que se agarran las bolas del billar pero no hay bolas y por supuesto no hay tacos y bueno acaba de llegar santiago sea que ahora sí va a haber tacos de esta mesa que deberían dejar la pasión que hago arroba chile santi tiene el don de de aparecer y trollearme no me voy a trollear por favor no no estoy trolleando servicio que linda se ve esta mesa de billar pool aquí en la las oficinas del canal de la cafetería debían cambiar la cafetería por esta esta mesita se perdió el audio en serio sergio me dice que se perdió el audio dice que busque donde lo dejó hay la tdt han cambiado al menos dos veces las frecuencias porque invadieron el espacio de 4g en la tdt en españa que se ríe por no llorar pues no sabía nos quedamos en la mesa en que la mesa era roja bueno debe haber habido quizás hubo un corte en la transmisión así que presiento disculpas casos que a mira qué sorpresa jaja santiago está sin café porque la máquina no tiene café y yo traía mi café de la esquina de afuera también santiago quiere compartirlo compartimos el café se enojó pero aceptó muchísimas gracias a sergio ofrezco disculpas por el corte y nos oímos mañana no 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 no